Y para información de la comunidad se suspenden varios eventos de recreación lúdica hasta no esparcimiento este domingo. El 7 de agosto será un momento histórico para el país, con la posesión del nuevo presidente de los colombianos. Acontecimientos que suspende varias de las actividades deportivas programadas para esta fecha. Un cordial saludo para toda la gente linda de Pasto Noticias. Efectivamente, este domingo 7 de agosto suspendemos la jornada de ciclovía dominical Ciclobaz-Pasto por actos de posesión presidencial, lo cual nosotros volvemos a reencontrarnos el día domingo 14 de agosto con todo el tema de actividades complementarias como exhibiciones deportivas, el tema musicalizado como step, gimnasia aeróbica, rumba aeróbica, el recorrido habitual de ciclovía dominical. Más sin embargo, tenemos el día de hoy ciclovía nocturna a través de la estrategia Activaz tu Barrio. ¿Dónde? En el barrio Granada. Estaremos con todo el equipo de hábitos y estilos de vida saludable. Estaremos realizando el tema de actividad física dirigida, musicalizada, como gimnasia aeróbica y rumba aeróbica. También estaremos llevando nuestra exhibición o nuestra estrategia de escuela de ciclismo urbano o biciescuela para toda la gente del barrio Granada, para los barrios aledaños, en fin. Informarles a cada uno de ustedes que la estrategia de vías activas y saludables... En el acto de posesión en Bogotá habrá una presentación del folclore y la cultura de cada región, por Pasto Nariño, el carnaval de negros y blancos.